Por decimocuarta vez, en el municipio de Cibaté se desarrolló la clásica de ciclismo de ruta, donde se dieron cita a más de 300 participantes en más de 14 categorías. Todo esto en el marco de los 65 años de la esquina. Estamos cerrando todas las actividades que hemos cumplido con motivo del aniversario en la presente semana. El día de hoy estamos en nuestra 14ª edición de la prueba ciclística, donde tenemos representantes de diferentes lugares del país, de diferentes incluso sexos. Tenemos grupos de sexo femenino que también en un momento dado salió esta categoría. Tuvimos los juveniles, tuvimos los adultos, fuerzas militares, los niños y adolescentes. Yo creo que eso es lo más importante, resaltar niños y niñas participando en esta clásica tan importante para nuestra escuela, Policía Nacional y para el municipio. Hemos tenido acompañamiento de los medios de comunicación, de las secretarías, de la Administración Municipal, del señor alcalde. Yo creo que lo más importante es esa unión entre el gobierno municipal, la comunidad y la Policía Nacional y que afortunadamente no hemos tenido ningún hecho lamentable, sino solamente un comportamiento de parte de todos los ciudadanos. La Escuela de Ciclismo del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, a cargo del profesor Jairo Guerrero, participó con nueve de sus pedalistas. La primera vez que participo y no, pues desafortunadamente me caí arriba, allí girando al San Martín y pues logramos hacer lo que pudimos para que no nos cortara y no, fue muy duro. De esta manera, pues eso es, esos son los gajes del oficio, de esta manera, por lo general siempre habrán caídas y tendremos que lograr sacar eso adelante. ¿Todos los días desde Romeral hasta Ciudad en bicicleta? Sí, sí señor, sí hago una rutina de Romeral San Miguel, pero sí, estamos andando un poquito bien, vamos a prepararnos para las competencias que siguen. Otros apasionados por este deporte simplemente decidieron participar y alimentar su espíritu competitivo. Es más o menos, hemos salido a entrenar los domingos para ir con unos amigos, pero ahí le hicimos, sacamos un poquito la cara por el deporte y así va a ser también. ¿Cómo vio la competencia, el circuito, el recorrido? Fue muy bueno, me pareció bien organizado, la policía cada año ha mejorado unos circuitos y bien, todo bien. ¿A qué lo motivó a participar? Pues el ciclismo me comenzó a gustar, hace como unos cinco meses me comenzó a salir y ya que se dio la oportunidad participé hoy en la clásica. En la categoría élite, Pedro Nelson Torres terminó primero. En la juvenil, la primera posición se las llevó Andrés Pérez. En la prejuvenil, Jonathan Tinjacá fue el ganador. En la infantil, Brandon Rojas triunfó sobre todos los demás. Steven Cuestas fue el mejor de la sub-23 y en damas Laura Camila Lozano con 51 minutos y 9 segundos ocupó el primer lugar.